Ah, ¿tú eras el que le dabas consejos y ella decía no o no? Sí, sí, porque yo ya había vivido esa vida. Y yo no quería que vivieran eso. Y muchas veces por eso yo, a los jóvenes a eso, yo les digo, cuando sus padres les den un consejo, hágale en caso. Porque no hay nadie más que te pueda dar un buen consejo más que un padre y una madre. Y pues yo, ¿sabes qué dije? Antes de venirme a encerrar, dije, ay, tú voy ya. Ya no quiero nada, ya estoy viejo para andar dando vergüenza. Mis hijos, ¿cómo se sentirán? Mis nietos, ¿cómo se sentirán? Ay, tú voy. ¿Cuántos años tienes, viejo? 62. Ya, ya, ya. Y pienso casarme de vuelta. Ah, verga, ¿todavía? Ay, mi hijo. Eso no se pierde. Es la mente la que se pierde, pero eso no. Si tú pierdes la mente, pierdes todo. Sí. Entonces, cuando me dijo, estábamos para que tengan un hombre, ya es como te van a ver ese chaparrito, le dije. Y, pues, qué buena que tienes este tipo de ayudas, porque es una ayuda, ¿eh? Porque a través de estas entrevistas mucha gente va a despertar. Ha despertado, viejo. Porque lo primero que tiene que ser uno es ser honesto con uno mismo, pues. Y no te debe de dar vergüenza lo que has vivido. ¿Eh? ¿Por qué? Porque si uno ya lo vivió en carne propia, para aquellos que están oyendo, que no lo vivan en carne propia. Vale más vivirlo en carne ajena que en carne propia, porque duele, ¿eh? Duele. ¿Qué es lo que te duele? El haber fracasado como un padre. Principalmente. Principalmente. El haber fracasado como abuelo. El haber fracasado como hermano. O sea, fracasas en todos los aspectos de tu vida. Porque todo dejas a media. ¿Eh? Entonces, muchas veces lo ven riéndose a uno, al eres. Pero por dentro, hay algo que no. Muchas veces, un hijo te da confianza, te tiene confianza. Y cuando la traiciona, ¿qué siente ese hijo? Son cosas imperdonables esas. Porque lo mejor que pueda sentir un hijo, el orgullo de su padre, cabrón. Un orgullo chingón. Saber que su padre, mi padre me dio esto, me enseñó esto. Y mi padre irá a verlo como anda. O sea, yo del lugar de andar en un centro, fuera para que mi hijo y yo estuviéramos en un taller, son los dos juntos. Lo estuvimos y lo traicioné. ¿Cómo fue eso? Pues, empecé el vicio. ¿Tú te llevabas a tu hijo a trabajar ahí? No, él tiene sus talleres mecánicos también. Y con sus títulos y todo. Es un mecanicazo. ¿Se decidieron a ser socios? No, no, no. Yo nunca he sido socio. Yo con mi hijo no podía ser socio. Yo podría ser un trabajador de él. Un apoyo. Ok. Él te contrataba, por así decirlo. O sea, yo hubo un tiempo que me fui de aquí, me fui y pensé nada. Por el mismo vicio. Y cuando vine, ya no traía vicio. Vine a visitarlo. Cuando mi hijo, yo me perdía y volvía. Mi hijo se le iba la sangre hasta los pies. Ahí viene mi papá. Bien culero. Sentía yoga.